Y la escuadra de los sentinelas comienza a plantearse fuertemente de entrada al sitio de C, aunque sé que aún está tímido. Obviamente nosotros sabemos que no hay nadie en ese site, pero ellos tienen que tomarse precauciones, evitar por supuesto malas noticias. Y Shai ya se encenderá por supuesto de la presencia enemiga gracias a la torreta y los pasos que comienzan a hacer. John Cutie de cara al plantado, los carcasas de pintura y la idea atraparon que lo evita sin problemas. Está implantada, Mitsu, 5 para 5. Mucho tiempo hecho y resuelto por ahora por la escuadra de Sentinels que intercambina esa paranoia por la zona de CT. Intentaba pujear agresivos, sé que pero termina cayendo en manos de Meltzer. Es un 5 en contra de 4, es favorable para los chicos de Rosa. Kessny con 2 eliminaciones, Kessny con la tercera también, es un 3 en contra de 1. Solamente queda Celsius, no le queda nada de utilidad, no le queda prácticamente vida. 29 para seguir jugando en contra de 3 muchachos al otro lado que vienen para sacar la pistola. Mitsu, pues parece que Kessny traía en la bocina el mujer yo recordaba, ¿no? Estaba, estaba, estaba volando. Ya, es rey. Esto es nada. Pero en el mapa de Locus, bueno, ahora se mantiene. Es un equipo que mantiene la composición más estándar. Y no hemos ido por ahora, pero la tumbadiva es activada. Seckent puede llegar a conseguir una entrada bastante facilitada y lo va a lograr. ¿Cómo no? Eso sí, lo encontramos. Eso sí, dejándolo a 25 de vida podría ser una buena oportunidad de ver cómo dibuja el buen Kessny. Se queda hacia atrás, realidad del cantado en camino. Se asoma, Secker, lo estaban esperando. Tira definitiva. Así que para mí, Secker, Jokiu, que prevalece. Pero la doble eliminación se marca por parte de Chileno. Tens le quita las ganas a Kessny. Dejan el 3 para 2. Situación todavía posible para el escuadro de Rosa. Viene desde atrás y Melser comienza a conquistar la ronda. Comienza a crear oportunidades. La spike acaba de ser plantada. Información obtenida. Trueno rodante va a salir brincando. No acaba de ser espoteado. Tiene una oportunidad el brasileño. A ver cómo dibuja Kitt. A ver cómo complica la cosa en el 2 para 2. Se asoma de Kitt. Lo tiene espoteado Tyson. Le deja una en el 2 para 1. Oportunidades para Melser. Tiene que buscar para adelante. La idea concreta. Pero Tyson le va a volver a decir que no. Es el tercer punto para Sentinela. Solamente a base de la expectativa. En la ronda número 7. Entrada agresiva por parte de Secker. Una vez más la captura dentro de la zona de ruinas. Pero Angelo Mori arranca con buena manera. Se lleva la vía del humo. Tyson ya no está con los Sentinela. Así puede ser una oportunidad. Completamente con esa baja menos. Y sigue picando aquí. Sigan haciendo ese dominio de 4 jugadores. Prácticamente 5 aquí invertidos. Para seguir siendo gracias a ustedes. Se le estaba cerrado con la carcasa de pinturas que le caían en la zona de ruinas. Y obligado a piquear en contra de las causas del enemigo. ¿Qué va a hacer Kessnett? Otra baja. Más para Klaus. Sigue trocando. Siguen amasando. Son 3 eliminaciones en total. Viene John QT. Pero sí quiero decir que intentaba abrir un poco de espacio. Pero es demasiado complicado seguir abriendo el espacio. Porque ¿dónde está la Spike? La está colgando el bajo. Y todo controlado. O sea, como que la Spike. Hay que defender al príncipe. Hay que defender a la eminencia que es la Spike en esta situación. La está utilizando porque eso con descende victoria. Y lo van a estar manejando perfectamente. John QT. ¿Qué más vas a hacer? Vas a estar obligado a piquear. A poner una baja. Y son 1 en contra de 4. Pero mira el tiempo. Seybor. Seybor. Claro, está con nosotros. Fuegan alrededor de la Sherry. Fuegan alrededor de eliminar. De quitarle esa chance a Sentinels. Y comenzar a desarrollar en el sitio de A. No hubo pausas por parte de Atom. La única fue lanzada por parte de Kaplan. Así que quiero creer que esto está siendo parte de los planes por parte de Crew. Les están saliendo las cosas. Al menos dentro de lo planeado. Dentro de lo capitalizado. Se viene el trono rodante que no es impactado. No, les ventí. Klaus sí le pegaron. Pero ahora sí. De buena manera se intenta quedar todo lo posible. Se van a meter al sitio. Sí, sí, sí. Y se logra eliminar. John Kittler está presente. El skin escondido. De buena manera va a ser el sitio de B. Cuidado con Klaus. Podría ser primordial. Ay, si intentaba llegar al menos a obtener informaciones así. El portador del Spike va a tener que tomar el camino largo. Y esto ralentiza las cosas. Sí, y eso de hecho podría llegar a cancelar el intento de ir a hacer un fast execute en el sitio de B. Pero hit. Ay, adelanta y Tens. Que hacía Tens ahí metido. Estaba colado. Y ahora Shae buscando también el ángulo largo con esa banda. Pero ahora no lo consigue. No hace daño. Y viene saliendo para atrás. 24 puntos de vida para él. El Meltzer tiene 37 nada más, Klaus. Dependemos mucho del IGL. Se van a tomar su rumbo para ese sitio de B. Que van a hacer un elby split, por supuesto. Siguen teniendo paranoia. Como no, la contención la terminan evitando por completo. Es una definitiva. Anochecer que lo va a dejar con uno de vida. Y viene por las espaldas, Klaus. Que dibuje el Capi Ferrari. A ver cómo la juega. Se queda atrás, Klaus. Importante. Bueno. Pero el timing era muy malo. Tenso al día. Y eliminaba a Sochi con el tercer ojo. Se lleva la vía de un Shae que estaba lastimadísimo. Meltzer 37 de vida. Y ahora queda 13. Le reza al Santísimo para que no le shooten. Y a ver si lo llegan a comer. Pero es un 4 en contra de uno. El tiempo está a nada de terminar. Sería un 8 a 4 al cambio de lados. Meltzer buscando el milagro. Le van a picar a la izquierda. Sé que lo tiene. Lo clava. Igualmente lo espera todo lo posible. Será la eliminación por parte del iniciador. 8 a 4 entonces al cambio de lados. En realidad tampoco... No sé si tenía una idea. Bueno, la idea está ahí. Es lo más importante. Nos vamos entonces a la número 15. 4 a 10. Pausa de Atom. Era necesaria. Era necesaria. Mixo. Hay que ver cómo lo llegan a hacer entonces. Tens. Mientras tanto en el sitio de C. A este lo van a visitar. Y cuidado que John Cutie está muy cerca del lugar. Hay una cancha ahí de tenis, de volei. Hay unas mallas bien propuestas. Kessnip pone una carcasa de pinturas y eso significa la primera eliminación. No lo vimos, pero se complica. Sentiments ahora no tienen una situación tan privilegiada porque, bueno, están en la ronda de bonus. Bueno, ahora se mantiene un impecable para Krugice que consigue dos eliminaciones. Se levanta la nube tóxica en la zona de CT por parte de Klaus. Sí, a seguir haciendo un poco más de tiempo. Van a hacer... Lo van a empezar a recular con ese manto oscuro y manteniendo el dominio de esa zona esencialmente con un Sentinels que lo va a intentar de todas formas para hacer estar... El atormentar para generar algo de estragos y justamente, ¿no? Esta idea de quitar economía para los de Rosa, que realmente sería complicado, pero Melzer lo siente un estuneado. Le quita las intenciones a Tekken de ponerse travieso, pero mira. Zoe quiere seguir jugando. Le pone un aso así. Le quita las ganas, por supuesto. Deja de cinco para uno y finalmente será Celsis el cazado en esta ocasión. Es un impecable para los de Rosa. Cinco a diez y buenas noticias por parte de Klaus. Sí, Celsis y Tens que consiguen guardar su armamento, pero el resto completamente en la nube. Nada, Carcasa y Pintures y además el atrapal y además el estune y además la paranoia y además las tumbativas. Todo eso para una baja que aún así ha quedado en un uno por uno. Van a hacer la apertura en conjunto. Son los tres jugadores piquen al mismo tiempo. Viene la paranoia por parte de Melzer que no conecta por ahora el smoke de Tens. Por ahora va a calmar las aguas y Krubiza se va a quedar feliz, contento con esa hora de definitiva. Y que además tiene la tumbadiva Kessny. Vamos a ver cómo aprovecha Angelo Mori su definitiva. Cuenta con un subjet todavía. Se viene entonces también la acechadora. Detecta finalmente la presencia del golista. Se mete para adelante. Mete igualmente la... ¡Qué! ¡No le pega nada! ¡No lo puedo creer! Melzer acaba con Sassi finalmente, pero todavía este sobrevive. Son tres para tres. La cuestión se complica. Son treinta segundos. Hay que llevarse este tipo, muchachos. Hay que meternos. Hay que acabar con el canadiense. Tyson sigue aguantando todo lo posible. La rotación se va a dar. A ver si le ponen una porque la internada es completa por parte de los de Rosa. Bueno, uno para uno. Tyson sobrevive. Queda treinta de vida. Siete de vida para Shai y del dos para dos. Ay, quedan muy pocos segundos. ¿Qué tanto tienen? Tienen réplica. La van a utilizar, pero va a llegar el plantado. No llega el plantado de la Spike. Klaus lo va a intentar dar más. Shai con siete puntos de vida. Va a poner otra baja en contra de Jokio. Sí, es un uno en contra de dos. Pero está complicado. Si consigue la baja de Shai, es un uno en contra de uno. Si consigue el factor sorpresa. Puede ser complicado, pero Klaus lo va a cerrar. Se van a quedar los dos muy tocados, pero el trabajo del equipo prevalece. Y Kruviza está a tres puntos de empatar el marcador. Ahí, bueno, van a forzar. Sí, bueno, van a forzar completamente con ese escudo ligero. Les va a dar bastante. Atrapar el stun y además la carcasa de pintura. Pero Mellicent se acaba de colar. Está completamente arreglado. Nadie lo podía romper. El atormentar por Sentinense. Pone dos eliminaciones en total y además la ventaja. Shai está muy tocado. Tens también. Esto es muy peligroso para ellos. Y esto es muy jugable para Kruviza que va a hacer la apertura por parte de Kinsnit. Pero te sigue pasando. Y va a conseguir la quinta. Va a conseguir el Ace. Ay, Don Tyson. Ay, Don Tyson. Lo hizo muy bien igual. Doloroso Ace porque el Spike quedaba en el suelo. Kurt tenía la responsabilidad de meterse y cambiar el Spike y retroceder. Pero dolió un montón, dolió un montón, hermanos. La verdad es que sí. Tú lo decías, el atormentar atascó a Meltzer. No, en una situación mega incómoda. Podría ganar ese duelo porque se estaba moviendo bien. Pero ya con toda la data le puedes gualear. Y eso es justamente lo que aprovecha Tyson para sacar un Ace que fuera de todo. Realmente lo hizo realmente bien. Son unas grandes noticias. Un buen envío anímico. Miren cómo tiene la mirada de enfermo. Este tipo puso la cara de asesino serial que se guarda para momentos muy específicos. Encuentran un camino, encuentran un paten. Se están encontrando en ese hilo en donde no llegan las balas por ahora. Van a abrir la puerta y ahora sí la presión ha sido aplicada. Confío en Atom. Cayó una pausa y metió en seis rondas seguidas. Acaba de caer la última pausa por parte de crew. Tengo mucha fe en los de Rosa. Tengo mucha fe en Atom. Vamos a ver cómo lo hace porque cae por supuesto. Igualmente la Fosa Vísperia se despliega entonces. La idea del plantado del Spike arranca. Igualmente prende la definitiva. Angelo Mori con ganas de romper. En la calita de alguien efectivamente Tyson. Después de lo que hizo la ronda pasada le acaban de poner un sedante en la comida, en la bebida. Para que por favor se sienta un ratito. Cinco para cuatro. Mitsu tienen que retomar. Muy apretado. Esa era la palabra. Bueno, una forma de decirlo. No lo desmiren en rondas. Te quiero mucho. Pero cinco en contra de cuatro. Se que uno por uno por ahora se mantiene. Meltzer no tiene la paranoia. Hay una acechadora disponible. Y la Fosa Vísperia va a darle un poco más de respiro a la escuadra del Gurú. Klaus va a hacer la postura. ¡Oh! Y también desde la zona de backside. Va a terminar la ronda porque consigue el transfer y el doble dígito también para Crovisa. No lo saben. Es la mejor oportunidad posible. Es muy buena realmente. Y no están preparados para tampoco poner un stun o algo por el estilo. Así que bueno, el cable ha sido destruido. Y ahora Sentinels, toda su atención ha sido redirigida a ese sitio de B para hacer una potencial retoma que ya están planteando los Spike. Aquí trabajo de Kessy de hacerlo para estar más cerca de esas tumbadivas. Para él al menos podría ser complicado, pero para Crovisa podría ser la salvación. A ver, Tens. ¡Qué buena por parte de Klaus! El Capi lo hace perfecto. Deja el cinco para cuatro. Buenas noticias. Hoy Chelsea se está violando con la muerte. Klaus finalmente cae en el suelo. Pero Mel se responde. Seque con la doble eliminación. Deja de tres para dos. Dale, Shai. Es tu momento. Boca en el suelo. El marroquí deja todo en manos de Kilda. El primero ha caído. El segundo en camino. Se lleva su vida. No sé, no sé, no sé. No para, no para, Mato. ¡Vuele una! ¡Bien! ¡Dios! Shid con la tercera en los últimos segundos. Le da respiración de boca a boca a los nuestros. Y con fuerza. Sentence viene por las espaldas. Y Crovisa por ahora no termina por concretar esa apertura. Es por acá, es por acá. Hay que ver ahora mismo cómo lo hace. Una rondita más, pero Socia arranca con el pie derecho. Se lleva a la vía de Klaus. Prepara igualmente. En anochecer se van a meter y ya los escuchan brincar. Se viene entonces una internada agresiva. Se intenta hacerlo, Shai, pero cae en el suelo eliminado. Esta es peligrosa. Cuidado que Mercer puede jugar con la comida. Se lleva el primero, pero Socia es inteligente. Deja del cuatro para dos. En la internada por parte de los de Rosa. Va a estar realmente complicado a todos manos de un Angelo Mori que está a uno de la definitiva. Tiene que plantar la Spike, buscar una retoma épica y acabar con cuatro de los norteamericanos. Están viéndolos, están viendo. Tienen la información de los dos jugadores. Saben que están los dos ahí. Sí, no tienen mucho. Eso sí, no tienen mucho. Tiene la paranoia y Tens va a abrir la puerta. Va a estar guardándola aún así. Están esperando el stun de Celsius. Quizás lo quieran asegurar como de lugar porque Kessny tiene la tumbadiva. Así es, eso lo sabemos. La va a activar entonces para hacer un poco más de tiempo. Viene el TP por parte de Tens que está a nada de punto de vida. Y era la carnada, pero aún así. Con la eliminación, una situación aún más complicada para Hit. Uno en contra de Tens. Uno en contra de dos. Uno en contra de uno. Pero John Cutie encuentra la revancha, encuentra la venganza y encuentra el término de este primer mapa de Lotus. Sentinels se le lleva uno a cero en el mercado. No la voltearé. Padre de Dios, Mitsu. ¡Wow! ¡Dios mío, Mitsu! Incluso está el director así como de... ¡Wow! Ustedes no lo vieron, pero impresionante. ¡Silencio a todo el mundo! ¡Que puede caer uno de los nuestros! ¡Pero me tiro! Tenemos la primera eliminación. La segunda parece que no. Por ahora es un cuatro en contra de cuatro. ¡Vámonos! Snit, muy buena respuesta por parte de Crubisa, poniendo el cuatro en contra de tres. Casi en un momento de nervios, pero terminó saliendo bien. Ahora sí podemos respirar porque llega la ambulancia de parte de Heat y están todos ahí juntitos para hacer esta retoma. Se va a adelantar a la Spike en el City de Me. Mapa de Splits. Se han dado la internada en dupla para llevarse alguno de los nuestros. Intenta probar suerte. Shane Gervais a britos, pero igualmente quita provecho de buena forma. Está sin graves problemas. Se le acabaron las balas. Tomaste un arma que era usada, amigo. Y esos son los problemas. Ahora mismo, Sassy se está solo. ¡Ay! ¡Qué buen flick derecho! Mete el tres para uno. Desactivación en curso. Angelo Mori, que no va a dejar de presionar el número cuatro. Una pistola fina para... Me sirve, me sirve. Ronda de pijitos de hecho buscando esa eliminación. Sassy haciendo nada más que ruido. Se queda sin utilidades. Meltzer que igualmente causa igualmente como que esa tensión, ¿no? Para comerle la mire que lo estén esperando de atrás. Es buena por parte de Klossin. Estaba de formación y aprovecha con el Stinger para ponerle una. Lo rompe Sassy, pero igualmente la escuadra de Cruz está bien internada. Podría aprovechar. ¡No lo puedo creer! ¡Dentle salva la vida! Pero aún así se encuentra Angelo Mori cerca de la zona. Despídete bien. Le pone una a la segunda y quiere la tercera. ¡Claro que enciende el amor! Y se queda más corto. Dos en contra de dos. Entonces, en la retoma hay que tomar este sitio. Mitsui, al menos están bien armados. A ver cómo la juegan. Se quedan atrás. Lo juegan de buena manera. Quinto la primera. Bújate la segunda. Se quedó sin palas. Y Meltzer le vio la animación del arma y vuelve a pichear para dejar la bonus a favor de los nuestros. Meltzer lo cierra. Perfecto. Se queda sin palas. ¡Qué situación! Y Meltzer, de hecho, lo está pasando muy bien. Se ríe. Se parte de nuevo. Y Cruz Viza empieza con un inicio perfecto por ahora. Son tres rondas. Estás poniendo incluso la bonus en la defensa mejor que un inicio de realmente Sentinels. Está pasando muy bien. Lo está pasando increíble. Es como... Desde la pista. Bueno, ahora no son tan malas noticias. Es la forzada por parte de Sentinels. Que luego de tantas rondas consecutivas, ahora sí van a forzar, por supuesto, la economía. Y empiezan con dos primeras eliminaciones. Esténz lo está esperando. Consigue otra. Esto va en caminos en vías de ser un impecable para Sentinels. Los weones son unos aguafiestos. Sí, así es. Así es, así es. Eso es lo que yo quería decir. Solamente. No, bueno, parece que nadie va a ir por CT. Nos vamos a ir todos retirándonos para nuestra base. Y escucha los pasitos, Meltzer, de hecho, Pedro se va a quedar feliz y contento con su espacio, con su cubículo, con su metro cuadrado de habitación. Espero se cambie esa última letra por una que ya todos conocemos porque debería meter una muy bonita ronda a continuación. Están a nada de a perdurarlo, entonces. Si viene la luz gay, se va a enterar de todo. No tienen cortina tóxica y tampoco tienen ciberjaula. Así que esto significa una free kill para Meltzer. Excelente, levanta la cortina tóxica de estos hit. La defensa va a poner la segunda y esta vez por parte de Hit. Hit completamente flasheado y tenía que retroceder. El repick no es muy bueno, pero Hit pone dos en total. Tu Maddy va a sacrivar por parte de Kesslid. No conecta por ahora, pero va a hacer un poco de espacio y presión encerrando a Sentinels esencialmente. Y ni siquiera tiene la spike. Se quedó en el side, literalmente. Son tres en contra de uno. Y quedan 19 segundos. ¿Cómo lo va a jugar Tens con 45 puntos de vida? Se va a abrir Klaus y le va a poner fin a su historia. Es el 4 a 1. Y van bastante sólidos los de K. Muy bien, es muy importante en la mesa alrededor que Kru va a jugar prácticamente tres de sus cuatro juegos en menos de ocho días, ¿sabes? O sea, es súper semana, le tocan dos juegos y luego el sábado le toca otro juego más. Es una locura y es la situación de, si no me equivoco, Energy también. Que tiene que jugar, o sea, un montón de juegos en una semana, o sea, como tres, cuatro juegos. Es una locura lo que está pasando realmente. Pero sí, es complicado para Kruviza esta situación de prepararse para tantos equipos al mismo tiempo. Kesslid, voló a tu parida. ¡No! Secken, responde perfecto. Responde demasiado bien Secken con el Satchel. Se reposiciona y consigue tres eliminaciones, librándose de toda respuesta de Kruviza en este intento de semi-compra luego de la pausa táctica. Son cuatro en contra de uno. Ahora ya en contra del mundo viene el Bumbo, y encima tienen la información. Está 53 de vida y Secken. Va por la cuarta por ahora. Saca la Classic, busca en el click derecho. A ver si puede hacer un daño. La paranoia cae perfecta, pero ni siquiera se la va a jugar realmente. Forja Caminos lo quiere maquiar. Si no me equivoco, estaba haciendo algo. Creo que quería maquiar. No tengo idea, yo. Yo estoy con la misma cara que él. True. O sea, como que senten desganando la ronda y, claro. Un infiltrado detectado. Y Tombadivas además. Ah, bueno, y esto sí jala todo y pega 20. Secken, Secken lo hace una vez más. Claro, a él le funciona, ¿no? A él le funciona en ese gap, en ese ángulo medio raro. John Cutie. No creo. Contra la segunda también. Es una compra completa, es una forzada de Kruviza. Tenemos que poner sí o sí. Es por un momento de kit de brillar, pero solamente consigue una. Es un dos en contra de cuatro por ahora. No van a encontrar problemas en planta más parte. Se están complicando mucho los timings. Mitsu, los picks. Sí, pero hay que comenzar a construirlo porque se viene entonces la internada. Tens ya lo espera. Klaus en la zona de pantallas genera ruido. Le puede dar una oportunidad al centinela que puede cruzar. Ya lo hace de buena forma, bien avanzando, pero desde arriba. No, lo esperaban, se llevaban a día de John Cutie. Ha caído igualmente el marro. Y, pero bueno, es Tens finalmente quien pone el punto final. Ocho a cuatro finalmente. Y es a Cortina. Al menos vio a uno, ¿no? Así que ese es el gran peligro. Y por eso mismo la rotación rápida por parte de Secken. Tens esperando igualmente el pick. Hace el jump pick. Y con esto, por supuesto, se entera de la presencia de alguno. A ver cómo logra cruzar a continuación Klaus. John Cutie que está cerca. Que igualmente ya derrotar en camino a todo el equipo. La entrada al sitio hace problemas. Ahora mismo, permitiéndoles la entrada al side. Senti les va a jugar a la retoma absolutamente. Y espero les vaya muy mal, Bitson. Hay que ver cómo les va. Sí, por ahora está complicada para los dos equipos realmente. Pero el daño que le ha llegado a Salsis es medio complicado. Se quedaba 13 de vida. Ahora sí llega la ambulancia por parte de Salsis. Y no se demora. No quiere llegar al 100% porque la retoma. Cada segundo cuenta, cada segundo vale. Viene por caminos. Y a ver si encuentran la información. Creo que termina divisando mínimo un jugador. Y el de sin salida no estoy muy segura. Creo que no. Porque Secken no está dirigiendo su mirada. Pero termina lidiando con ese player. Es Melzer. El que pone el uno en contra de uno. Pero John Cutie por el costado sorprende. Es un tres en contra de cuatro por ahora. Cruz Viza la tiene medio complicada en desventaja numérica. Pero Kesslid hace un excelente trabajo. Son tres eliminaciones en total. Y ahora uno en contra de tres. Así complicado. Consigue uno antes de caer en las manos de Jae. Poniendo la ronda de pistolas a cambio de la... Hacer un split, quién sabe. Para no rotar, ¿no? Para mantenerse hasta el último momento. De momento también lograron cegar, por supuesto, la presencia de uno de los bolisas. Es Secken, que ahora lo obligan a cuartes y abajo. Va a tirar unas buenas carcasas de pintura. Angelo Mori los va a obligar a correr. A ver cómo la juega. Son cinco héroes abiertos. Angelo Mori que le pone una. Déjame el cinco para cuatro. Tyson tiene que retroceder. Abandona el sitio. Y Secken. Está completamente descongido. Pero Kesslid encontró un lindo gatito. Secken, eliminación sobre el marroquí. Tyson va a la espalda. Pero ¿a dónde, hermano? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estabas haciendo? Condenado. Cinco a uno, Minzo. El plantado hecho. Y esta ronda pinta fina, ¿eh? Sí, linda ronda. Esta vez sí. Mucho más sólida de Crubisa. Esta vez sí. Se nos dieron las cosas. Totalmente cubierto. Y también siendo muy bueno para nosotros. ¡Bien! Jae es el muchacho que pone el impecable y el punto final en la ronda. Y ahora solamente estamos a dos de distancia. ¿Qué entiendes? Que Crubo, no sé. Parece que se va a terminar decantando por el sitio. Bueno, Klaus ya sabe que con la cámara se enteran, por supuesto, de los planes. Y unas iban a ejecutar de forma violenta. Intentan aprovechar todo el tema imposible. Se enteran gracias a la UCM. Que hay alguien cerca del sitio. Y van a replantearse las cosas. Se van al sitio de B. Pero, Mitsu, es el lugar donde hay tres elementos en la zona. El tiempo está pasando. 28 segundos. Están friseando para ver si comen, para ver si rotan. Pero no hay ningún incentivo de momento. 23 segundos. Ya he intentado vender humo, pero no se comieron nada. Los Sentinelas finalmente confirman la entrada dentro del sitio. John Cutie se lleva al primero. Busca al segundo. Ver cómo lo hace. El plantado que es completamente fake. Angelomori que cae. Eliminado se vuela por parte del GL. Lo maneja perfecto el Sentinela. Deja tres para cuatro. Sando en plural. Sabe dónde están ocho segundos. ¡Cómo maneja este tipo! Es la cuarta eliminación que quería hacerse. Pero el tiempo se acabó. No se va a poder plantar. Se acabó la ronda. Qué manejo por parte de John Cutie dentro de este sitio. John Cutie se tiene tumbadivas. Y a este le gustan los premios dobles. A este le gustan los asesinatos múltiples. Si escucha algo, esto podría ser peligroso. Ay, no se meten muy bien. Ay, Mitsu, ¿por qué tienes boca de profeta? Dios mío, Mitsu, no, 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 no así. No así es la doble eliminación con la tumbadivas. Cuatro en contra de uno. Tyson esperando con la chancla. Nueve a doce. Ya no llamen a nadie, amigos. Ya no quiero nada. Llamen a mi mamá porque si me quiero ir a llorar con ella. Utilizando las buscadoras, incluso, si consigo una iluminación, esto podría ser increíble. Pero Sentinel ya lo sabe todo. Sabe que es un fake. Va a llegar la rotación para el sitio de ahí. No se complica demasiado la cabeza. Pero Klaus, lo que pone Celsius, se ha salido fuera de la ronda. Bien, bien, bien. Lo comienzan a detectar. Perfecto. Salto lunar. Saben exactamente dónde están. Ya los boxearon. Y deben de aprovecharlo. Comienza a colarse igualmente la hit. Y a ver cómo aprovecha. Hit, que está bien con la voz dentro del sitio. Prevale, Sengel Mori. Se lleva a la vida de Tyson. Dejan el cinco para dos. Entonces, nada de poder llevar una buena ronda. Efectivamente, John Cutie, ¿a dónde? Y despídete bien. Le dicen así. Doble dígito para un crew que entra con esta ronda con fuerza. Como lo frecuente de Sentinels, nube tóxica, John Cutie está viendo absolutamente todo. Podología no tiene información en ese sitio de edad que por ahora se mantiene con lado completamente Klaus. Con la cámara, con el setup. También lo está vigilando. Mucha más atención en el carro central. John Cutie, este muchacho es peligroso. Viene la apertura por parte de Kessler, pero ya llega un intercambio. Sé que no quiere adentrarse. Va a esperar a sus compañeros y va a respetar estas. Saben, por supuesto, que estaban intentando lurkearse bien. Entonces, la fosa vívera instantánea son buenas noticias. Y deberían intentar el plantado. Van a fijarlo porque en caso de que caigan las carcasas aquí se podrían poner en apriestos. El plantado se cancela. Todavía no tienen completamente claro. Se vienen entonces las buscadoras por parte de Sashito. Acesidad dentro de lo que va a ser el sitio. Y cuidado, pongámonos ojos en Klaus, que podría tener una importancia. Pero también en Tens, que comienza a comer por la espalda. La ronda no se ha definido. El Spike no se ha plantado. Hay que colocarlo adelante. Es posible. Es un intercambio correcto. Klaus no se perfecta, pero Sachi y Sachi Valer. Dejan el 3 para 2. Entonces, el Spike sigue sin plantarse. 40 segundos. Finalmente, Klaus va a arrancar. Ahí viene el perrito. A ver si se entera efectivamente de la presencia de la Vifer. Y dejan el 3 para 2. Ay, Diosito. Viene Tens por las espaldas. Eso es complicado. Shai le están haciendo demasiado daño. Klaus también está siendo caleado. Pero cada vez empiezan a quedar sin balas en ese armamento y en el arsenal. Shai está esperando con la shorty. Pero tiene 2 en contra. Si le hace la apertura al mismo tiempo. Y de hecho, se utiliza la paranoia. Esto es complicado. 7 puntos de vida. Y si Shai cae, la fosa Viferia se va con él. Es un 1 en contra de 2. Complicado. Y la segunda también. 10 puntos de vida. Y Klaus cae en manos de Tens. Y eso propone entonces el 2 a 0 en el marcador Sentinels. Se llega la segunda victoria del día de hoy. Empezamos la super semana, gente. Esto recién empieza. ¡Gracias!